De a poco la ola polar, de a poco, paulatinamente, es como cuando nosotros salimos de la ola de calor, no es de un día para el otro. Fíjense, estas son imágenes de las cataratas del Niágara. Para quienes no conocen, serían como... Siempre hay una rivalidad, no son mucho más conocidas en el mundo que nuestras cataratas del Iguazú, aunque las nuestras son mucho más lindas, lo que pasa es que no tienen tanto marketing, pero increíblemente se están congelando partes de las caídas. ¿Se entiende? No es que el agua se congela en el momento mientras se cae, pero de a poco, en los costados de algunos saltos, directamente el agua se congela. Es una de las tantas curiosidades que ocurren en los Estados Unidos. Tengo otra, un preso en Kentucky se escapó hace dos días y se entregó de vuelta a la policía, porque no pudo soportar el frío. Imaginate, vos salís de la cárcel, no salís con campera y bufanda y gorro. El hombre tenía un jean... Eso es tener mala suerte o tener una mala idea, ¿no? El hombre, después de andar, ¿cuánto tiempo habrá estado planeando la fuga, no? Y justo invocó la ola polar. Justo esta semanita. Estaba con un jean roto, sí, rotoso, y tenía un puloversito. Un puloversito de color khaki, que es el que te entregan en las cárceles, el que uno ve en todas las películas. No sabría. No lo conocemos, afortunadamente, el puloversito. Pero todos hemos visto películas, de más, de la serie Prison Break. Bueno, ¿saben qué? En serio, este hombre escapó. Pasó una noche en la intemperie, o lógicamente no tenían lugar a dónde ir, o sea, se tapó, punto. No es que era oriundo de Kentucky. Andás a ver si su plan era bancar algunos días, tramar un robo, juntar plata, bueno, como solemos ver en las series. En este caso, el hombre pasó una noche y terminó golpeando la recepción de un hotel. Quien estaba allí trabajando en el hotel abrió la puerta y le dijo, por favor, llame a la policía. Le dijo, el preso, o sea, que se escapó. Que me vengan a buscar. Al de la recepcionista, al que trabajaba en la recepción, ante la cara del hombre que está en el hotel, que no tenía mucha idea, ¿cómo voy a llamar a la policía? ¿Qué pasó? ¿Lo robaron? Dice, no, bueno, está bien, yo soy el preso del cual todos están hablando. Y pidió volver a la cárcel. Increíble. Quiero volver porque tengo frío. Sí, sí, sí. El hombre fue trasladado en lo inmediato. Robert Vick se llama. Estaba condenado a seis años de prisión por robo. Bueno, y estas son las imágenes, fíjense, como parte de las cataratas del Niágara quedaron congeladas. Es increíble este fenómeno. Es impresionante, sí, sí, sí. Increíble. Ya hemos visto fotos de barbas congeladas. Sí. Barbas, ¿eh? Sí, literalmente. O sea, el vapor que está dando vueltas por el ambiente, se pega la barba de una persona tipo Papá Noel y se termina congelando la barba. Y esto es lo que está pasando en las pasarelas, ahí sigue cerca de las cataratas del Niágara, que, bueno, además lo digo, no son tan lindas como las cataratas del Iguazú, pero tiene mucho más marketing. Dicen que las pérdidas por esto, bueno, no solamente acá. Sí, 5.000 millones de dólares. Pero claro, en un lugar tan turístico, son tremendas ahora. No, yo te hablo de todo el país, ¿no? Sí, sí, sí. 5.000 millones de dólares entre cortes de luz, lógicamente, porque se congelaron cables y pérdidas de comercios, etc. 5.000 millones de dólares entre cortes de luz, etc.